Sergio Pérez ha hablado y ha dejado las cosas bien claritas por primera vez. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y hoy venimos con un vídeo muy, muy, muy interesante de principio a final. Y es que tenemos también por analizar varias cosas. Y es que sigue la guerra psicológica. Porque Helmut Marko ha hablado y no quiere irse de Red Bull. Además de analizar todo esto, también veremos cómo proponen a Ricciardo para 2024 en el equipo Red Bull, por Sergio Pérez, quizá. La verdad es que es impresionante todo lo que sale justo antes de comenzar el Gran Premio de Bakú. Y Sergio Pérez ha dejado las cosas bien claras. Me alegro que el piloto mexicano lo deje tan clarito. Antes de comenzar, agradecer a nuestro patrocinador Oxignative, que hace clases de inglés online en todo el mundo, Latinoamérica y España. Puedes apuntarte con el link de la descripción con un 10% de descuento. También quería comentar, porque muchos de vosotros me habéis preguntado en comentarios privados y también en algún comentario en algún vídeo, ¿De qué trabajo yo? Porque yo siempre he dicho que yo obviamente no me dedico a esto, no soy una prensa oficial. Pues bien, para aclarar a todos, yo dirijo una agencia de marketing online aquí en Barcelona. Trabajo posicionando webs en Google. Es decir, cojo, hago el diseño de una página web de una empresa y la posiciono en Google haciendo acciones mensualmente para que tenga más visibilidad esa empresa. Para que os hagáis una idea, si entráis a la página web, os dejaré el link en la descripción por si a alguien le interesa, a alguien tiene una empresa y le interesa tener más visibilidad, pues eso hacemos en posicionamiento web Barcelona, ¿vale? Es una agencia que dirijo yo y si contactáis, pues contactaréis directamente conmigo. Así que nada, una vez dicho esto, que quede claro que lo que vamos a ver hoy comienza a ser un poco, para mí, boicot contra Pérez psicológico otra vez. Y durante todas estas semanas lo ha habido y sigue habiéndolo. Y Helmut Marko no se rinde, ¿vale? Fijaros aquí, Checo Pérez menospreciado por The Bull solo piensan en Verstappen. Esto no es prensa mexicana, chicos y chicas. Esto es prensa española, ¿vale? De España se está viendo claramente el boicot que se le está haciendo a Checo Pérez y no podemos más. Déjame en los comentarios qué es lo que piensas, pero es que realmente, o sea, es absurdo que pueda Helmut Marko decir las cosas que ha dicho. Porque mirad, o sea, mirad, sin embargo, Helmut Marko no ha ocultado en Motorsport cuál es su motivación, esto después de que le dijeran de eso, de que Checo Pérez le podía competir de tú a tú a Verstappen. Y dice, su motivación para continuar como asesor del equipo Red Bull, ¿vale? O sea, él quiere continuar, no quiere abandonar el barco. Dice, mientras tenga la oportunidad de trabajar con el mejor piloto, más Verstappen, no tiene sentido que me vaya. Se agarra al barco y no quiere salirse Helmut Marko. Y con los contentos que estábamos pensamos, ahora tiene que salir el equipo Red Bull a decir algo, ¿no? Porque lo otro fue un rumor bastante cierto, pero tendría que salir de manera oficial ya que Helmut Marko ha salido de manera oficial a defender su puesto. Esto querrá decir también nosotros que vemos todo que más Verstappen puede salir de Red Bull. Es una opción que estamos barajando, ya lo sabéis, en el canal y cuidado. Retirarse, quizás, como han dicho algunos. Y todo ello tras una pregunta que no tenía ni mucho menos el objetivo de que Marko expresara sus favoritismos. La pregunta que le hiciera trataba sobre los rumores que posicionaban a Vettel en su puesto. O sea, le hablan de Vettel en su puesto y te suelta eso. Dice, para la sorpresa de todos, el asesor austríaco reconoció que su situación tan solo cambiará cuando la pareja de pilotos sea diferente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que solo cambiará cuando Checo Pérez no esté en el equipo Red Bull? Le está soltando unos bombazos. Helmut Marko, sabiendo que se está agarrando a un barco que se está hundiendo y no para de decir cosas que, obviamente, a Checo Pérez no le van a afectar, pero nos enfurecen y mucho a todos los aficionados hispanos a la Fórmula 1. Y es que, ¿qué más dijo Helmut Marko? Porque han habido tantas noticias que no quería darle bombo, pero ya que Checo Pérez ha hablado y ha dejado las cosas claras, como veremos ahora en un momento, pues entonces lo saco. No lo iba a sacar porque no quiero darle protagonismo a Marko, porque me parece espectacular lo suyo. Pero bueno, fijaros, el piloto austríaco, en medio de los rumores de que podría llegar a irse Red Bull, después del fallecimiento de Matteschi, la llegada de Oliver Middorf, como nuevo directo de la marca, fue categórico sobre su futuro en la escudería, que hoy para hoy es la mejor en la división. Y es que ha puesto las pilas, por fin, por fin Middorf ha puesto las pilas en un sitio que cundía el caos, pero es que sigue cundiendo. Él no puede permitir que Helmut Marko haga estas declaraciones. Dice, de acuerdo al testimonio recolectado por Motorsport, dijo, son un poco prematuros. Mi objetivo es llevarme el tercer título mundial con Max Verstappen. Fijaros lo que dice como asesor de República, es que es increíble, tendría que ser asesor de Max Verstappen, ¿me entendéis? Esa es mi motivación. De esta manera, Marko concluyó notablemente a Checo, quien por primera vez se perfila como un serio candidato a título junto al holandés. Y es que Checo Pérez tiene opciones, pero es que no para de intentar hundirlo, por favor. Para ya, que ya te han bajado del barco, pero no fueron noticias oficiales. Señores de Red Bull, tenéis que salir a la palestra a hablar y a dejarle las cosas claras a este personaje que no para de liar la bomba y la guerra en vuestro equipo, justo antes del gran premio de Bakú, con tantos puntos en juego. Y es que, vamos a ver lo que ha dicho Checo Pérez. Checo Pérez está cansado, amigos y amigas. Está cansado. Siempre recordar, para los que no lo sepáis, Checo Pérez es un galán. El mexicano siempre habla tranquilamente, nunca critica a Max Verstappen, ni en caliente, es un señor. Y pero, está comenzando a hablar claro. Fijaros en las declaraciones. Me encantan los circuitos urbanos, está en la portada, pero fijaros. El mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, segundo en el Mundial de Fórmula 1, con 54 puntos, 15 menos que el líder, su compañero holandés, Max Verstappen, declaró, con miras al gran premio de Azerbaiyán, que se disputa este fin de semana en Bakú, donde ganó en 2021, recordad, que le encantan los circuitos urbanos, y que ganar siempre es el objetivo. Primera puya de Sergio Pérez. Él quiere ganar, ¿vale? O sea, no ha venido aquí a ser segundo piloto, para los que muchos que en algún comentario he escuchado, no, no, es que Sergio Pérez es segundo piloto y él lo sabe, perdona, eso es donde se ha dicho, eso es mentira y aquí queda claro. Checo Pérez dice, Australia no fue perfecto para nosotros, o sea, pero no para nosotros Red Bull, sino para él, ¿vale? Entenderlo, ¿eh? Tener un coche con unas prestaciones consistentes es mi objetivo esta temporada. Fijaros la bomba que ha lanzado ahí, milimétrica, milimetrada, es decir, él se la ha pensado bien después de todo lo que ha visto por las redes sociales y todo lo que habrán visto y le han dicho sus asesores, y lo ha dicho fríamente y calculadamente, pero fijaros las palabras. Tener un coche con unas prestaciones consistentes es mi objetivo esta temporada. No está diciendo ni ganar el Mundial, que también es su objetivo, pero sabe que para ganarlo pasa por tener un coche con igualdad de condiciones, lo que llevamos diciendo aquí una y otra vez reiteradamente. Y que vamos a poner la lupa, señores de Red Bull, en este gran premio de Bakú, donde Sergio Pérez es el favorito, obviamente. Cuidado, cuidado, clan Max Verstappen, que vamos a estar muy atentos a vosotros en este gran premio. Porque Checo Pérez lo ha dicho, insisto y repito, estas palabras fríamente calculadas por el piloto mexicano. Tener un coche con unas prestaciones consistentes es mi objetivo esta temporada, haciendo alusión claramente a lo que pasó en Australia, que su coche dejó de ser consistente. Vamos, lo que parecía un boicot según todas las redes sociales. Intencionado o no, fue muy raro que en Libres 2 fuera más rápido que Max Verstappen. Libres 3, le pasa eso, no lo solucionan, de cara a quali, en quali se sale. Y encima dicen que fue un error de piloto. Señores de Red Bull, estamos encima de vosotros, por favor, compórtense, queremos ver igualdad de condiciones como pide Checo Pérez y si lo pide Checo Pérez significa que por contrato no hay nada de segundo piloto. Eso es lo que intuyo yo. Pero ahora vamos a ver al final del vídeo lo de Riquiardo porque, madre mía, lo que está saliendo en esta última hora es increíble. Dice, al ganar en Arabia Saudí elevó a 5 su relación de victorias en la Fórmula 1, en las de Checo Pérez, 4 de ellas en circuitos urbanos. Por eso, cuidado en Bakú. ¿Veis que viene victoria de Checo Pérez y que de golpe salen, como hemos visto en el canal, un montón de pilotos hablando de él? Ahora sale esto, lo de Helmut Marco. No paran de salir cosas, raramente no sale nada para Verstappen que esté tranquilito, por favor, nada de... Luego cuando yo meto algún vídeo de Verstappen se me dice algo. Pero es que de Checo Pérez se puede decir todo como vemos que todo el mundo dice lo que quiere. No es así. Y no va a ser así. Y vamos a seguir hablando lo que tengamos que hablar de Matt Verstappen. Que veamos. Dice, categoría en la que cuenta con 28 podios que no obstante en Melbourne protagonizó la remontada de la jornada, ¿vale? Y sigue diciendo Checo Pérez. Cuidado, ¿eh? En las dos primeras carreras del año sí tuvimos esas condiciones. ¿Veis? Checo Pérez lo dice claramente, fríamente calculado muy bien por el mexicano. Qué buenas palabras. Y ahora, como equipo, debemos cerciorarnos de que ese sea el patrón a mantener durante el resto de las carreras del año. Él quiere como las dos primeras. Oye, que me gana Matt Verstappen porque es más rápido que yo. O le gano yo, pero dejarnos competir para ver cuál es el mejor. Después de tantos años, aún no sabemos quién es mejor. Si Checo Pérez o Matt Verstappen en igualdad de condiciones. Lo está diciendo claramente el piloto mexicano. ¿Vale? El piloto tapatío. Dice, sigue, tenemos cinco carreras en seis semanas. Ahora es muy importante y cuidado que vienen muchos puntos. Vamos a estar con la lupa, estar bien pendientes de todo porque vamos a estar bien con la lupa puesta porque es un momento muy importante para Checo Pérez para conseguir su primer mundial. Y si no, que lo consiga Alonso. Ya lo hemos dicho. Tenemos cinco carreras en seis semanas y después de ellas, con la variedad de circuitos que visitamos, sabremos realmente cómo de bueno puede ser el RB19 este año. Y es que esa es otra cosa. Cuidado con quitarle puntos a Checo Pérez según supuestamente dicen las redes sociales. ¿Vale? Cuidado si eso está pasando de verdad porque la ventaja que tienen ya lo llevamos diciendo hace tiempo. Hemos hecho encuestas en el canal y miles de personas están coincidiendo conmigo en que el dominio de Red Bull se pueda acabar incluso este año. A mitad de temporada podría ser que el Aston Martin estuviera en igualdad de condiciones o por delante. Y si tú estás haciendo trabas a un piloto estás perdiendo puntos. Cuidado con eso que aquí pueden venir sorpresas en las evoluciones. Y cuidado porque ha salido la bomba a la otra bomba. Red Bull presiona a Sergio Pérez. Daniel Ricciardo hará un test con la vista puesta en regresar en la Fórmula 1 en 2024. Y recordar que Daniel Ricciardo dijo que si volvía volverían a un equipo competitivo. Todos presumíamos que podía ser el proyecto audio o algún proyecto grande nuevo que a él le apasionara pero nadie pensaba que pudiera ser en 2024 ir a Red Bull porque en Red Bull más Verstappen obviamente va a estar. ¿Qué va a sustituir? ¿A Checo Pérez si tiene contrato? Tan crueles van a ser con el piloto tapatío que lo van a sacar fuera en 2024. Yo lo dudo mucho pero ¿y estas noticias que salen? ¿Cómo sale esto de la prensa oficial? Dice la tensión en el equipo Red Bull de Fórmula 1 se puede palmar el RB19 está en superior a todos sus rivales que solo hay dos pilotos candidatos a ganar el Mundial esto es mentira ¿vale? Ya lo dijimos y se darán cuenta los de la prensa oficial que algunos ni se han dado cuenta aún de lo de Aston Martin. Y después de cómo acabaron la temporada pasada parece cuestión de tiempo que salte la chispa en el equipo para echar más leña al fuego Red Bull acaba de anunciar que Daniel Ricciardo va a hacer un test con el Monoplaza el piloto de Prueba de Red Bull un antiguo alumno de la Academia de las Medidas Energéticas para realizar una serie de pruebas privadas que no harán más que presionar a Pérez. Fijaros lo que dice la prensa oficial mucha presión mucha, mucha, mucha encima del piloto Tapatío el piloto mexicano tiene que ser superior a todo esto y en Bakú que es uno de sus circuitos favoritos rendir a un máximo nivel en este circuito urbano. Fijaros cuando hay circuitos urbanos como Australia y como Bakú como la presión ¡Bum! encima de los pilotos mirar el vídeo que ponemos todos los pilotos que decimos secundarios que han criticado a Checo Pérez porque es impresionante como lo hemos detectado como hay una presión de todo el mundo muy rara y las redes sociales hablan de supuesto boicot contra Checo Pérez ¿y tú? ¿qué piensas? has llegado hasta el final del vídeo primero agradecértelo si no estás suscrito suscríbete porque estamos a la lupa de Red Bull para ver qué es lo que pasa con el piloto mexicano y con los pilotos españoles pero cal decir que también me gusta leer vuestros comentarios y siempre los contesto es decir decirme qué pensáis ¿sois demasiado duro? ¿o realmente está habiendo demasiada presión sobre Checo Pérez y por eso Sergio Pérez habla tan claro? ¿ha hablado claro Checo Pérez? ¿creéis que va a pasar algo en Bakú? espero vuestros comentarios para contestar los amigos y amigas ¿no? 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 ¿no?